En mi calidad de presidente del COPROCEC se llevará un pronunciamiento al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía Nacional, para exigir la continuidad del Plan Cuadrante Seguro y así fortalecer la seguridad en nuestra provincia, dijo la autoridad provincial Humberto Barba Mitterani luego de conocer el informe del jefe de la División Policial de Huacho en la primera reunión del COPROCEC del presente año. Tenemos la información preocupante, no solamente de personal sino también logística, pero no se avizora cambios en ese sentido, por eso es que se ha acordado también elevar a nivel de comité hacer una solicitud al Ministerio del Interior así como a la Dirección de la Policía Nacional para tratar de cubrir estos vacíos. Realmente preocupante, pero de todas maneras, tenemos como se le ha pedido al coronel, tenemos o tiene que ver la forma de continuar con este patrullaje integrado que de otra manera no le daría legalidad a las intervenciones y por otro lado tampoco se podrían cubrir las metas que nos exige el Plan de Seguridad Ciudadana que se ha aprobado también. Asimismo, la autoridad provincial mostró su preocupación ante la falencia de efectivos policiales y más aún la deficiencia de logística en la institución policial que ha paralizado el servicio de patrullaje integrado. Sin embargo, puntualizó que el gobierno local y autoridades policiales sumarán esfuerzos para la continuidad de este servicio. Yo voy a pedir nuevamente una entrevista con el director general o con el ministro, que dicho sea de paso nunca nos recibió, el ministro nunca nos dio esa audiencia, si hablamos con el director de la Policía Nacional y nos prometió que en enero nos iban a llegar nuevos efectivos producto de los que terminaban las escuelas. Así que por todo lado nos atan de manos, tenemos que seguir batallando con la propia institución para que corrijan esta deficiencia que como dije también en un momento ya nos parece extraño que se dote a otras provincias o a otros departamentos y aquí realmente nos tengan totalmente abandonados. Creo que eso no puede seguir así, tenemos que intervenir de todas maneras, es una obligación no solamente de mía sino de todas las autoridades. Por su parte el coronel Luis Flores, jefe de la división policial de Huacho, felicitó la labor del personal de Serenazgo, cuya acción ha logrado reducir la incidencia de robos al paso. No, sí, bueno, hemos hecho un balance, hemos tenido un buen año, hemos terminado bien, hemos terminado las fiestas muy bien, todo principalmente en coordinación con las autoridades ediles. Yo felicito la presencia de los serenos, se ha bajado bastante la incidencia de lo que son los robos a arrebatos y esto es porque hay bastante presencia de Serenazgo y eso es bueno y sobre todo manejar las cosas de manera compartida. La responsabilidad no solamente de la policía, también de la municipalidad y eso lo tenemos bien claro. Ahora, nosotros tenemos un déficit de personal, pero eso no hace media, vamos a seguir trabajando, tal es el caso de que vamos a multiplicarnos para poder hacer la labor como debe ser. Dicha reunión se realizó luego de la instalación y juramentación de los integrantes del COPROCET y CODISEC, donde el alcalde provincial Humberto Barba Mitrani juramentó como presidente. El acto fue presidido por el doctor Jorge Calderón Castillo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Guaura.